Hola gente, bienvenidos a otro video de Cosas de Raúl. Mi nombre es Raúl, por si no se han dado cuenta. Y hoy este video va dedicado a todos aquellos que trabajamos o nos gusta hacer cosas con las manos. Saben muy bien los que ya me siguen, yo suelo hacer trabajos de carpintería o de construcción y ocupo mucho las manos durante todo el día. Además, cuando no estoy haciendo trabajos de carpintería o de construcción, me encuentro en la computadora, escribiendo. Tengo una web muy famosa que se llama ecocosas.com donde hablo de temas de sostenibilidad, ecología, plantas medicinales, estilo de vida. Luego el celular y todas estas cosas como el resto de la gente. Conducir, son todas tareas donde nuestras manos están todo el día ocupándose. Entonces, esto ha llevado que a lo largo de tanto tiempo, trabajando tanto con las manos, me ha traído problemas. Entonces quería compartir con ustedes cuáles son estos problemas para que si a ustedes les pasa puedan solucionarlos también, cómo los estoy solucionando. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer y cómo poder también un poco prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que me ha pasado? Todo comienza cuando estoy en un proyecto, grande de construcción, donde estaba construyendo una casa entera prácticamente solo, trabajando ocho o nueve horas en martillo, con serrucho, mucho, mucho, mucho trabajo manual. Más, ya les digo, todo el otro trabajo que hacía luego al llegar a mi casa, con escribir y todo lo demás. Entonces, todo eso llevó a que un día en la noche me despertase y tenía las manos agarrotadas, adoloridas, hormigueo constante, luego por las mañanas, se me iba un poco al cabo del día, luego volvía, en la tarde, en las noches siempre fue lo peor. Actualmente, ya puedo dormir bien por las noches y no despertarme con las manos adoloridas o agarrotadas. Pero bueno, debido a todo esto, me empecé a preocupar y a ocupar, que es lo más importante. Saben, cuando hay un problema de salud o esto, lo primero que tenemos que hacer es acudir a profesionales entrenados en el área, que nos puedan auxiliar y que nos puedan dar, arrojar luz sobre el tema y sobre qué hacer. Primero pensé que podía ser un problema derivado de las cervicales, porque también había estado trabajando mucho en altura, mucho en escalera y demás, y a veces el área cervical dañada puede ocasionarnos problemas en las manos, pero en este caso no, es algo muy normal en gente que trabaja mucho con las manos, estaba en una sobretensión en todo lo que son los músculos que pasan aquí en el antebrazo, que son los que hacen esto en la mano, la flexan o la estiran, flexores o extensores de la mano. Entonces, ese paquete muscular de tanto trabajo, tanto trabajo, estaba sumamente tenso, todavía lo estaba. Y comprime los nervios y el paquete vascular y todo lo demás que pasan hacia la mano. Con lo cual, me daba esta especie de... me daba toda esta sensación de hormigueo, los problemas de adormecimiento y demás. En la terapia, básicamente, estoy haciendo tres cosas para solucionar el problema, que además algunas luego las voy a mantener o en forma preventiva, o que se pueden hacer, aunque tú no tengas problemas, en forma preventiva, para evitar estos problemas. La primera parte consta en estiramientos, estiramientos de los flexores y los extensores de la mano. Les voy a enseñar algunos de los que hago, hay muchos. Mi consejo es que vayan con un profesional, como se llame en vuestro país, fisioterapeuta, quinesiólogo, osteópatas o demás, para que les pueda indicar serie, tiempo y tal. Yo les voy a compartir lo que yo estoy haciendo, pero esto está pensado para mi caso y para mi persona, que no necesariamente tiene que ser el mismo. Yo hago estiramientos en la mañana, fundamentalmente, y en la tarde, ¿vale? Dos veces al día. Estos estiramientos los mantengo durante 30, 40 segundos cada estiramiento, y los hago unas tres o cuatro veces cada estiramiento, a su vez. Entonces, el primer estiramiento que hago es este. Tomo la mano con la otra mano, ahí lo ven, entonces ahí estoy estirando toda la musculatura, sobre todo de los flexores de la mano, ¿vale? Se tiene que sentir que tira el antebrazo, y ahí contar 1, 2, 3, hasta 40. Luego pueden pasar a hacer la otra mano, y luego ya vuelven a esa mano. Pasamos de una mano a la otra mano, este es uno de los estiramientos. Otros estiramientos que hago, y que a veces los hago durante todo el día, es hacer así, abrir los dedos, ¿vale? Entonces, ahí estamos estirando, mantener la mano abierta, así como en esta posición, y estiro los extensores. Pero con lo que más tengo problemas, yo en particular, son con los flexores. Entonces, otro estiramiento que hago para flexores, ahora se los paso a mostrar. El otro estiramiento que hago, lo hago en la mesa, entonces pongo mis manos así, ¿verdad? Al revés, y una vez que estoy en esta posición, llevo mi cuerpo hacia atrás, hasta que vuela, y lo que pueda aguantar, y ahí mantengo, 40 segundos. ¿Vale? Es un estiramiento muy completo, estira muy bien, dura bastante, pero, bueno, es el mejor de todos los que hago, y hacer los dos brazos a la vez también es una ventaja. Bueno, la idea es esta, ¿no? En una olla, con agua lo más caliente que podamos aguantar, metemos la mano, y la dejamos ahí lo que podamos aguantarla. Cuando no aguantamos más, sacamos. Esto, la ventaja de esto, bueno, aparte de que estamos trabajando sobre todo el paquete vascular y todo esto, es que el alivio es inmediato. Yo hago esto, por ejemplo, y inmediatamente luego puedo, por ejemplo, ponerme a escribir una hora en la computadora sin problema. Si no lo hiciera, pues a los 10, 15 minutos estaría realmente con problemas en mis manos, seguramente. Realmente esta parte es una de las cosas que me ha sido más útil de todas y con el problema. Y es aguantar, aguantar, aguantar. La primera vez vamos a sacar más rápido, luego van a ver que cada vez vamos a ir aguantando más el calorcito, y lo que hacemos es ir cambiando de mano. ¿A poco tiene que estar hirviendo? No se vayan a quemar. O sea, tiene que ser algo que lo puedan tolerar, pero que sea molesto, que sientan el calor, que sientan que se quema. Como un agua termal, 40 grados, 40 y algo, no sé. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Radica en tratar de hacer un masaje transverso y profundo sobre la musculatura. Los músculos que tenemos que trabajar, que son los que están aquí en el antebrazo, son músculos planos, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lo que se llama un masaje transverso, que va de aquí para aquí, ¿verdad? El músculo va en este sentido. Son estos músculos que se contraen ahí. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner uno de nuestros antebrazos sobre una parte plana y con el codo del otro brazo nos vamos a ir yendo y viniendo, tratando de hacer presión y meternos hasta lograr que nos duela en llegar a las fascias profundas del músculo. Para esto nos vamos a ayudar poniendo un poco de crema, cualquier tipo de crema de estas corporales, ¿vale? ¿Por qué la crema? Porque la crema va a hacer que el codo, ¿ven? pueda resbalar, pueda meterse. Tiene que doler, tiene que doler un tanto. Como cuando nos hace masaje el profesional, ¿verdad? Ahí hay que buscar los puntos, estos donde huele, que son donde están los nudos, como le dice normalmente la gente, ¿verdad? Las zonas estas que están más tensas. Y darle, y darle, y darle. ¿Esto durante cuánto? Y no sé, lo que aguanten, pero por lo menos 10, 15 minutos. Esto no lo tienen por qué hacer todos los días, los otros ejercicios sí, ¿verdad? Tanto el agua caliente como los estiramientos, sobre todo, sí, son fundamentales que los hagan todos los días. Este ejercicio, dos, tres veces por semana, o sea, ejercicio, este masaje, dos, tres veces por semana, está bueno que lo hagan, pero también está bueno que dejen descansar un poco. Ahí, darle a todos los paquetes musculares. Primero en un brazo y luego con el otro, obviamente. Más o menos tratar de tomar los tiempos y hacer el mismo tiempo en un brazo con el otro. Bueno, y luego por último, eso sería en cuanto al problema. Yo realmente en 10, 15 días, haciendo toda esta rutina, he logrado pasar de que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo, o sea, tuve que dejar la construcción sin terminar y todo lo demás porque no podía hacer nada, a que hoy por hoy puedo empezar a hacer trabajos no continuos, no todo el día como estaba haciendo antes, pero puedo trabajar dos, tres horas al día sin problema con las manos y dormir sin problemas en la noche. Y bueno, se supone que de aquí a un tiempo ya tendría que estar totalmente sucionado. Igual se los voy a ir contando por aquí en próximos videos. Lo otro que hago, que esto es algo que tampoco hacía antes, bueno, mis manos, con todos estos años de trabajo y tal, pues muchas veces están ásperas, rugosas, secas, bueno, tengo callos también entre el desborte y el trabajo. Es que actualmente uso una crema, esta es una crema muy buena, no estoy hablando de pan ni nada, no se crea, que es norteamericana, se llama Batchel, que es castor, ¿no? El pan, bálsamo del castor. Esta es for hand working hands, o sea, para manos que trabajan. Y es una crema que básicamente es la abeja con aceite de oliva y aceite de ricino, tiene alguna cosa más. Y bueno, entonces una vez al día, por lo menos, me hidrato las manos bien, con esta crema también y toda la piel, todo lo que puedo. Y la verdad que he notado un cambio espectacular en mis manos. No les voy a decir que son sedosas o no sé qué, no, si vienen siendo unas manos, es alguien que trabaja con las manos. Pero han mejorado muchísimo, digamos, en cuanto a la piel en sí. A la sequedad, a la rugosidad, están como más, como las manos de alguien que no trabaja tanto con las manos. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y si les gustó o les fue útil, por favor, les voy a pedir un mínimo like o compartir o comentar su experiencia o si les ha pasado algo similar o si les está pasando o si tienen alguna duda sobre algo de lo que les mostré en el video. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video de la Casa de Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias!